Recientemente, el Consejo Nacional de Concesiones rechazó la iniciativa privada que buscaba la ampliación y mejora de la carretera Florencio del Castillo. Tal y como fue propuesto, no era viable, no era factible, porque requería 86 millones de dólares como contribución del Estado para poder construir esta obra, y en los estudios técnicos había múltiples aspectos que no cumplían con las condiciones que se requerían. El principal elemento que basamos la decisión es porque, al no haber contrapartida del Estado, iba a necesitar de un viaje más elevado que lo que las personas en general estarían dispuestos a pagar. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr UNED, la universidad en los territorios. 에서わかrję y amplio uso de tecnologías en el Grade de comunicación. UNED. UNED, la universidad es Skazalista. spacious, han reunido lo a especializar. UNED, la universidad en los territorios. Gracias por ver el video.